Saludando a Monchito Merlo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Walter Basualdo, es un gusto estar compartiendo con la audiencia tuya, con la Nacional y bueno, muy agradecido por esta invitación de la mano de Lilian, de Luciano, Ivana, Ivana Mikoski, la gran santiagueña ¿Santiagueña? Mikoski, ¿cuántos Mikoski conocés de Santiago? Vos jugás de local en Santiago del Estero, te quieren mucho allá Vamos muy seguido, ahora precisamente dentro de 10 días vamos a estar allá por Villa Robles, que está cerquita de la banda, no de Bandera, que es donde es Ivana y bueno, sí, nos estábamos acordando con ella de algunas personas conocidas en común, como los Galeanos bueno, desde ya muy agradecido Walter por este llamamiento bueno, tiene que ver con, siempre los miércoles, me animé a tutearte acá en el estudio, porque te estaba tratando usted fuera del micrófono siempre los miércoles invitamos a personalidades importantes, nos damos las ganas de charlar, de conocer personas destacadas del deporte, la política, el arte y en este caso de la música Monchito, que justamente hablando de Santiago, si hay que hablar de familias, de músicos, lo primero que aparece son los Carabajal pero los Merlots podrían ser la similitud rosarina de esa familia santiagueña, ¿no? ¿puede ser? o aparece algún otro que no se dedica a la música dentro de los Merlots no, no, verdaderamente hay, somos varios los que andamos, no como los Carabajal creo que nos vamos, no hay familia que se compare a los Carabajal me refiero a la inmensa cantidad que tiene de músicos, que son ellos, ¿no? que son todos músicos es impresionante, nos solemos encontrar a veces en esto que nos da el fútbol vamos adelante en cuanto a la parte deportiva, porque ya hemos jugado en Entre Ríos y acá en Rosario dos veces llegamos 3 a 1 en ese sentido ¿Juegan los Merlots contra los Carabajal? le hemos ganado a los Carabajal mirá que bueno este, bueno, sí, nos une una relación muy respetuosa y eso es lo que nos da este tipo de cosas que uno a través de la música tenemos la suerte de conocernos con tantos, son tantos los colegas y bueno, en este andar también hace que de repente por ahí nos encontremos como en el monumento con vos allá exactamente, que tuve la suerte de presentarlo a los dos porque estuviste vos, estuvo Peteco y siempre me recuerdo que eso fue el sábado, la vigilia del 2 de abril y después el 3 arranqué en Radio Nacional así que ese fue un fin de semana bastante importante para mí porque estaba también no solo pendiente de ese gran evento que es la vigilia de los héroes de Malvinas sino que al par de horas arrancaba acá en la radio así que también es muy importante para mí en ese entonces estábamos de la mano también al ladito nuestro Mario Camacho, Manuel Torres y Simón Merlo que es mi hijo, que tiene el grupo con Mauri en ese evento tan importante así que ahí estuvimos compartiendo un momento lindo bueno, y como momentos lindos también y en esa familia que quiero conocer un poquito más más allá de que la mayoría son reconocidos artistas alguna vez me dijiste la gente no sabe que somos rosarinos se creen que venimos de otra parte del litoral y ustedes son todos nacidos en Rosario excepto mi padre, sí excepto Ramón, tu papá después todos sus hijos nacieron acá todos, sí, nacimos aquí mi padre es oriundo está en una estrellita guiándonos de Tacuara, Yacaré un paraje distante ahí a 20 kilómetros de La Paz, Entre Ríos casi pegadito ahí con esquina corriente y bueno, a los 18 años se vino para Rosario para su Saladillo de ahí nacimos nosotros, en el barrio Saladillo en Punta del Este 217 y ahí a 100 metros, Walter vivía Don Tarragoroso yo de chiquito, 5, 6 años me acuerdo, pasaba frente a su casa y veía sus acordeones tres, dos o tres acordeones me acuerdo que una era blanca tenía un azul pero en días de sol la sacaba a tomar sol para que se vaya la humedad yo aprendí hasta ahora ando sacando mi acordeoncita porque claro, la transpiración y la humedad normal aquí en esta tierra hace que por ahí arruinan el instrumento se arruina el instrumento y bueno, yo aprendí de él y bueno, y mi padre también ya por entonces y seguís haciendo eso de sacarlas a tomar sol sí, las saco a tomar sol qué lindo mirá qué anécdota es semana por medio y bueno, por ejemplo ayer tomó sol y le hace bien va tomando otro sonido y por ende se va la humedad y eso es bueno ¿cuántas acordeones tenés? y en casa hay alrededor de seis, siete acordeones porque están la de los chicos que en realidad son es de todo mi padre cuando se fue nos reunió a nosotros y dijo bueno, las acordeones son todas para Mauricio dijo Diego y bueno, y era había quedado como cuatro acordeones después las acordeones que tenía yo que Mauricio Mauricio es mi hermanito el más chiquito el último suspiro amoroso de mi querido padre ¿cuántos hermanos son, Monchita? bien, este bueno, de parte de mi madre digamos así somos tres pero mi padre nos dio otros seis hermanitos más así que somos diez en total con un hermanito que lo crió él ahora está en Francia un gran doctor bueno, así que así está compuesta la familia ya en un ratito seguimos con Monchito Merlo vamos ha llegado a tus oídos veneno de una mentira porque envidian la alegría de los que saben amar han sembrado entre nosotros se los dudas mi querida y tú sabes que en la vida no amaré a otra jamás 18.36 minutos avanzando en este Rosario Vivo de día miércoles en nuestras notas de miércoles hoy la gran visita de Monchito Merlo Omar Ramón así es tu nombre pero quedó Monchito sí este te cuento así este rápidamente esto de del porqué de Monchito ¿no? este en ese entonces cuando por ahí tenía este 13 años mi padre me arma el el primer grupo y este debutó artísticamente en San Nicolás provincia de Buenos Aires en un club que se llamaba Los Chaqueñitos y me presentaban como como Omar como Ramoncito Merlo en ese entonces y y y a los 15 años mi padre me hace grabar el primer disco o sea que en ese en ese lapso andábamos ahí musiqueando recuerdo que me acompañaban en esa época los hermanos Aquino Omar Pedro este Montes Cacho Monte Jorge Balmaceda ahí andaban la la primera agrupación ¿no? y este cuando tenía que grabar el primer disco un representante que por entonces tenía a mi padre Amorelli Roberto Amorelli dice charlando con mi padre después me contó mi padre todo esto que le estoy contando me dice este que Ramoncito y Ramón Merlo es una misma cosa tenemos que buscarle ¿cómo le dicen a los Ramones en el litoral? Moncho bueno entonces va a ser Monchito Merlo entonces vamos a ponerlo de esa manera y bueno y ahí me hace grabar este ya a los 15 mi padre que todo todo lo que uno es este este o lo que modestamente uno es es un agradecimiento profundo a él porque él nos nos puso en este camino y qué lindo y bueno así nace esto de 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 Monchito con con esto de Omar Ramón qué lindo escucharte hablar así de de tu papá y es 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 interesante hablar de esa manera de la familia familia que bueno yo soy de zona sur también y siempre históricamente más allá de de lo musical estaba siempre el rancho de Ramón Merlo contame un poco del rancho de Ramón Merlo para aquellos que no lo no lo conocieron o o quieren rememorarlo qué era el rancho el rancho surge este nosotros como bueno te decía barrio Saladillo punta del este 2 17 mi madre por ahí trabajaba este en el frigorífico suif mi padre en una fábrica de Alpargata en la zona norte en los primeros tiempos te hablo cuando él llegó a los 18 19 a los 19 ya fue papá parecí yo en este mundo y este joven mi padre y este bueno y acordeonista este encarador para y amigo de todos los músicos que había en ese entonces don don Ernesto Montiel el tránsito Tarragó muy compinche don Tarragó y bueno pero sale en él la habilidad de yo no sé si todos los que son de aquella zona de La Paz son habilidosos para los negocios entonces dice él voy a ver voy a dejar de trabajar en el astillero Rian porque después de la fábrica de Alpargata fue a trabajar al astillero Rian que está ahí frente al Swift en ese entonces estaba frente al frigorífico Swift y pone un salón bailable que fue lo más famoso que hubo en toda la zona acá en Rosario recuerdo que ahí pasaban todos locutores del ET2 todos los locutores acá Ercilio, Pedro y Ancerra por acordarme alguno de ellos todos que eran Ercilio sí aparecen en el en el cañonazo que en ese entonces era el cañonazo ahora es una plaza que lleva el nombre de mi padre ahí en Pueblo Nuevo en Pueblo Nuevo sí señor y bueno con el trabajo que hacía en el cañonazo donde frecuentaban todos los músicos Cafrune Guaraní María Elena en ese entonces juntó dinero y compró el rancho ahí quería llegar con parte de lo que hizo ahí pero hizo una gran una gran jineteada en San Nicolás que metió 14.000 personas recuerdo impresionante impresionante ¿vos ya tenías edad para recordar esto? sí, sí, sí porque ya tenía o sea vos lo lo viste nacer el rancho tenía 13 a los 14 años mi padre compra el rancho que estaba era la propiedad de Don Emilio Chamorro Don Emilio Chamorro fue el el precursor de esto que es el universo chamamesero que en el mundo ya se escucha nuestra música de aquí partieron lo más lo más sagrado que tiene nuestra música como Don Ernesto Montiel Tránsito Cocomarola Don Tarragorros y saco a Bitbol Damasio Esquivel nacieron todos de aquí de Rosario hace dos días la señora del señor gobernador de nuestra provincia me dice ahí porque me entregaron un premio acá en el City Center me dice tenemos que hacer el festival del chamamé acá en Rosario como se hizo el festival de la cumbia en Santa Fe le digo al servicio para lo que pueda ser pero se merece Rosario un festival como se hizo ahí en Santa Fe del chamamé no porque pertenezcamos al río Paraná y porque por ende sino que acá de aquí nacieron Tránsito Cocomarola lo más sagrado el taita del chamamé que le decimos por eso el kilómetro 11 es el himno de corriente se casa con una rosarina y nace su primer hijo acá en Rosario mirá vos y bueno ni hablar de Tarragorros que lo tenía yo lo tenía ahí a una cuadra como te decía y que me permitió estar cerca de él así como estoy charlando con vos persona maravillosa excelente excelente músico y mucho más como persona te escucho y me identifico mucho con mi familia también todo lo que nombrás desde el Swift desde la zona sur desde las raíces y la familia y Rosario eso que vos decís de un símbolo tal vez del chamamé por todas esas raíces me acuerdo de Rosín porque estuvimos tocando allá en Morphy del frigorífico y en un momento ahí de la charla en Telefe me dice sigue existiendo el olor ese del frigorífico y yo le digo no para mí era todo normal porque claro uno de ahí a lo mejor el que venía que era del norte de Rosario y pasaba por ahí era el olor a Swift sí, sí tal cual se decía el olor a Swift sí señor sí señor para mí es todo natural viste que bueno es lógico la dirección del rancho Ramón Merlo bueno el rancho estaba en Rodríguez y Arijón Rodríguez 56 35 ya ahora no existe más creo que se guardan otras cosas colectivo o algo por el estilo pero bueno ojalá algún día perdón ojalá algún día se pueda rescatar eso porque es un símbolo de Rosario forma parte de la cultura forma parte cuando tuvimos la suerte de ir en dos oportunidades a Estados Unidos nos llevaron ahí la gente de Rosario que están allá en Nueva York el señor Santoro uno de los precursores papá de aquel chico que falleció en las torres Mario Santoro que por ende dormía yo en la cama de Mario que en paz descanse el papá le quería comprar en ese entonces en el 2001 le quería comprar el rancho a mi padre y claro años muy malos para la Argentina le decía papi esto vos tenés que disfrutar andaba con su problema de salud ya le digo disfrutá vendí los ranchos no esto no se va a vender nunca se va a caer a pedazos pero acá tiene que seguir la cultura o poner un comedor para los chicos humildes para la familia humilde ese era el deseo de él pero bueno lamentablemente se tuvo que vender ya porque ya pasaba para otros ámbitos judiciales así que se tuvo que vender esto que nos dio tanta alegría para todo el pueblo rosarino estamos con Monchito Merlo una bueno figura destacadísima de la música argentina no solo rosarina y del litoral y del chamamé sino de la música argentina un hombre de la cultura de una familia que vivía de la cultura y sigue viviendo que te genera el acordeón es un instrumento casi que forma parte del cuerpo si hay algún instrumento que casi que no se mimetiza con el cuerpo pero el acordeón tiene una historia muy personal porque es un instrumento de viento se dice que es de viento o de como se si de viento en que rama se identifica el 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 movimiento que uno hace con el fuelle este transmite lo que espiritualmente uno tiene este en el momento este que por ahí uno quiere pulsarla pulsar el acordeón y este y ahí salen todo lo que uno tiene en su en su alma y así bueno aparte lo debes sentir si en el interior del cuerpo no el sonido si este hace dos noches me encontré con con el cholo montirón y un gran referente de nuestra ciudad un gran bandoneón mundialmente destacado y respetado si señor y este y hablábamos y digo cholo vos seguís practicando vos practicá todos los días si todos los días estoy ahí moviéndolos de ochenta ochenta y dos o por ahí anda si señor gran amigo donde estábamos para acá nos juntamos y bueno ya viejo amigo de aquella época que iba al rancho así que se junta un tanguero y un chamamesero hemos compuesto algunos temas pero fuera de la parte musical hay una relación de amigo de estar de sentirnos bien y bueno y él ya en la época de mi padre porque mi padre era una persona que le gustaba bueno llegaba llegaban los amigos ya enseguida preparaba un guiso carrero o lo que con un fueguito lo que lo que lo que encontraba o lo que se por ahí estaba se estaba haciendo bueno ahí se compartía se compartía siempre fue así y este y por por eso hay ese acercamiento y respecto a esto de la acá venía lo que te quería decir le digo vos practicás y vos me dice y digo sí pasa lo siguiente yo lo que de viernes a domingo nosotros estamos haciendo cuatro o cinco actuaciones los fines de semana y tengo que dejarla que descanse a la acordeón porque uno es un tratamiento nosotros subimos Walter y es una hora y media hora cuarenta y cinco que uno que tengo el acordeón trece kilos acá y no me muy poco es el descanso o sea que de martes o de lunes a jueves este descansa la saco a tomar sol y después claro está preparada y tu cuerpo también descansa y el cuerpo descansa sí pero bueno este en este tiempo es así ya oportunamente va a llegar el momento en que por ahí uno no viaje tanto y entonces se va a pulsar más seguido pero con esto con lo que uno pulsa durante la semana verdaderamente estoy lleno de pájaros como decía Antonio lleno de música que lindo habitualmente los músicos que recibimos algunos en mayor o menor medida girando tocando distintos estilos y en el caso tuyo lo que vos decís lo venís lo mantenés hace mucho tiempo esto de de viernes a domingo o de jueves a domingo recorriendo el país pero literalmente digo no no te ha faltado trabajo gracias a dios desde hace mucho tiempo gracias a dios digo no no solo por tu talento tu capacidad que obviamente es maravilloso escucharte pero digo también es interesante saber que hay una movida dentro de la música del litoral del chamamé de que hay gente que va a lugares a bailarlo a escucharlo a tocar eso es interesante tal vez hay hay gente que no consume ese tipo de música y desconoce que hay un movimiento con respecto al chamamé que es impresionante si 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 contarles un poquito contaros un poquito sobre eso como te decía eso de la gira que hacíamos el doblete para nada con Loreto la banda este estamos en constante movimiento musical y nosotros por ejemplo ahora el sábado a las 23 ahora vamos a estar en Videla allá en el norte de Santa Fe cerca de San Justo y a las 3 de la mañana en una peña en Diamante y el domingo acá se hace un festival en la Florida con Fabiana Cantilo hay una mezcolanza de música Lele Lobato bueno pero estamos saliendo mucho como te decía fuera del micrófono con Mauri Simón también nos llaman este así que solo para nombrar este fin de semana solamente hace el norte de Santa Fe Diamante Rosario y la semana que viene este ya andamos por Villa Roble allá en Santiago del Estero y norte de Santa Fe Angélica Lucero en el norte de Santa Fe y terminamos en el gran chamamesazo Walter no sé si tenés conocimiento del gran chamamesazo que se hace el próximo fin de semana 14, 15 creo que es en Margarita Santa Fe hay un señor este se le dio por organizar el festival del chamamé y pasan entre 80 a 90 conjuntos chamameseros entre sábado y domingo pero todo la mayoría el 90% pasan el día domingo desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la mañana pero ya la gente está días antes ya están con carpa y bueno en Margarita en Margarita donde nació el gran campeón el chino Maidana precisamente de ahí el año pasado no se hizo el festival del chamamé y lo organizó él el chino Maidana un festival que nos llevó a nosotros porque claro no lo pudo hacer este hombre y que lo importante de todo esto es que todo lo que se recauda va destinado a entes escolares instituciones a beneficio de todo lo que circunda ahí en esta fiesta 30.000 40.000 personas estamos hablando impresionante dos escenarios de alto nivel de sonido lo mejor que hay en Santa Fe y tocan los músicos 5 o 6 conjuntos perdón 5 o 6 temas nada más porque hay que darle tiempo a los otros es impresionante que bárbaro y estamos con Monchito Merlo que es una persona muy convocante recién no por hacer referencia a uno pero quiero decir que en lo que yo nombraba anteriormente de haberlo presentado en este último 2 de abril que en realidad era el 1 de abril la vigilia el 2 de abril el monumento la ovación más grande te la llevaste vos no sé si te diste cuenta cuando apenas empezaste a tocar la acordeón empezaron los zapucay los sí obviamente fue un ambiente maravilloso pero lo que genera tu instrumento al momento de apenas empezar los primeros acordes es algo mágico tengo un recuerdo imborrable con Popono un gran amigo nuestro muy cercano cantante de los vándalos muy amigo de la familia ha ido a grabar un estudio que tiene mi hijo Ramón y bueno una excelente persona también con Coqui bueno muy agradecido esto es lo que tiene la música con Gallardo con Fabián y bueno con Flor Cross que aprovecho bueno de nombrarlo y destacar gran persona que quiero mucho toda la familia queremos mucho a todos que estoy nombrando tenemos un mensaje a través del 424-0471 estamos con Monchito Merlo en nuestras notas de miércoles con respecto a Tarragón Ro en el año 77 con la con la escuela de la zona sur el día del niño el un un chiquito en la puerta del del rancho Ramón Red Merlo se cayó a la zanja y entonces la señora de Tarragón Ro al chiquito lo llevó lo bañó le puso ropa nueva porque se había embarrado todo eso ocurrió en el año 76 hace 40 años ahí está mira vos debe ser claro o por ahí estaba Tarragón y pasó eso en el rancho pudo puede que haya pasado pero muy probable haya sido mi madre que haya levantado a este chico había una zanja estamos hablando de hace 40 años y piquito más todo descampado era de esa zona ahora bueno gracias por la recordación si bueno estas cosas siempre pasaban constantemente ahí cada vez que se organizaban si tendrá anécdotas el rancho de Ramón Merlo estamos con con Monchito y nombraste a tu papá a tu viejo a Ramón con esas enseñanzas y también esos legados lo charlaste también con tus hijos se dio naturalmente se reflejaron en vos como músico trataste de inculcarles el amor por la música o era esa cuestión que daba vueltas en la familia y era algo que obviamente se iba a dar si eso no se inculcó nada todos ellos vieron nacieron este y seguro que tal vez su canción de cuna haya sido un chamamé como lo dice el gran escritor de la paz Héctor Abel Yedro este no, no, no nada se inculcó fue todo natural Ramón de los varones el mayor es músico gran músico este y Simón también ellos viven constantemente así con los instrumentos con distintos piano guitarra este y acordeones de cualquier clase y componiendo tienen viven componiendo haciendo tema por ahí lo llaman de mi hijo ayer me dice mira papito le mandé a Charlie un músico colombiano dice porque admiran mucho las creaciones fue algo impactante porque un cantor de hip hop Ali que por ahí lo pueden ver en en youtube y ahí está en la parte musical Ramón mi hijo le armó y resulta que todos estos temas las melodías Ecuador Perú Colombia Centroamérica lo quería llevar a Estados Unidos a Ramón para que vaya de director musical no quiere ir y le digo aprovecha por lo menos ir a conocer y este Ali Ali el rapero por ahí pueden ver muy buen mensaje muy buen bueno ahí todo eso está Ramón que tuvieron la suerte de estar allá en un festival con 150 mil personas hay imágenes impresionantes bueno ahí estuvo Ramón bueno me cuenta esto que fue con Flor Cross Juan exactamente viajaron para allá y bueno nuestra casa Walter es música por todos los años vamos con otro mensaje ya minutos finales si buenas tardes es para comunicarme con el programa donde está Ramoncito Merlo de parte de Walter Rion que es un hemos terminado junto a la escuela secundaria me alegra que esté bien que tenga mucho laburo es un verdadero referente de la música litoraleña todo me emociona todo lo que ha contado del rancho y la zona sur porque somos de ahí nosotros también de la zona sur es un egresado de la escuela Luis María Drago y bueno y también le quiero recordar que Monchito desde muy jovencito actuó en las universidades yo le quiero recordar que actuó en la facultad de ontología en los años 70 73 actúan en la facultad de filosofía y letras también así que bueno es un recuerdo lindo y le mando muchos saludos ahí vamos ya quedó corto el programa para seguir hablando con vos un placer para vos el respeto profundo por tu música y tu vida dedicada al arte muchísimas gracias Walter a todos los oyentes el abrazo fraternal el abrazo chamamesero y gracias Lilian Ivana a todos los componentes del programa muy agradecido un abrazo y para Luciano que anda por la vuelta a gusto gracias por estar aquí presente y nosotros nos despedimos hasta mañana a las 4 de la tarde hoy el placer de tenerlo Monchito Merlo hasta mañana que termine bien el día devuélveme los besos